Top 6, Karol G y Rihanna juntas en una foto. ¿Están preparando colaboración? Hola, les comento que la reggaetonera colombiana Karol G sorprendió al aparecer en una fotografía junto a la barbadense Rihanna, quien es apodada la reina de la moda. De esta forma, la intérprete del éxito Tusa celebró los 15 años del debut musical de Rihanna, quien es una de las 10 artistas más vendidas de todos los tiempos. En la imagen que Karol G compartió en su cuenta de Instagram, aparecen ambas en blanco y negro, disfrutando de una aparente convivencia tranquila en un evento, lo cual conmocionó a sus fans. Los envidiosos dirán que es Photoshop, hashtag 15 years of Rihanna my boo, escribió Karol G. La fotografía emocionó a los seguidores de La Colombiana, quienes dejaron numerosos comentarios, en los que señalaron que ambas cantantes son unas divas hermosas y que lucen demasiado bien juntas. Otros fans se entusiasmaron ante la idea de un dueto realizado por estas sensuales y talentosas artistas que han enamorado al mundo con sus canciones y su voz. En cuestión de tan solo 3 horas, la fotografía superó 700 mil me gusta y miles de comentarios. Sin embargo, hay quienes se preguntan si la fotografía en realidad se trata de un montaje, pues no se conoce que Karol G haya convivido o tenido contacto con Rihanna. La pareja de Anuel AA ha mostrado en varias ocasiones su gran admiración hacia la cantante originaria de Barbados. Karol G ha dicho, tengo una lista gigante de artistas con los que quiero trabajar, pero esa la encabeza alguien que es Rihanna. El día que trabaje algo con ella será lo máximo. Soy super fan, me encanta su música, lo que hace, me siento identificada, afirmó la cantante durante una conferencia de prensa. Karol G expresó lo auténtica y original que considera a Rihanna y a su trayectoria artística. La colombiana incluso aseguró que ella y la cantante Barbadense son demasiado similares y que sus carreras tienen mucho en común. Lo dijo así, Siento que la personalidad de Rihanna es super parecida a la mía. Su carrera está muy marcada por la realidad de su personalidad. No es un producto impostado. Ella misma maneja su estilo, sus videos, su forma de expresarse, la música. Ella es demasiado real y eso es lo que procuro hacer yo, aseguró la colombiana. Karol G ha logrado gran reconocimiento a nivel internacional como una de las reinas del reggaetón. Su última colaboración por la rapera trinitense Nicki Minaj en el tema Tusa fue un éxito viral y se colocó por varias semanas consecutivas en los primeros lugares de las listas de música en muchos países. Por todo lo anterior pregunto, ¿te gustaría escuchar una colaboración entre Karol G y Rihanna? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te gustó este video dale like, compártelo y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.